Hola familia de Tucano de Musical, gracias por estar aquí otra vez conmigo. Mi nombre es Raiza Álvarez y ahora sí te voy a dar las cinco razones por las cuales tú debes comenzar a usar cosmética vegana. La primera, los ingredientes de la cosmética vegana no tienen químicos que te van a hacer daño. Los ingredientes que usan, la mayoría no dan alergia a las personas en su piel. Así que por eso es súper importante los ingredientes en la cosmética vegana. La segunda, no la tratan en animales. No le hacen testings a los animales. No tratan nada de lo que van a hacer en tu piel. Lo que tú te vas a poner en tu piel o en tu cabello se lo van a tratar en animales. Eso es muy importante. La tercera, los ingredientes que usan la cosmética vegana da un valor, tienen un gran beneficio para ti, para tu piel. ¿Por qué? Porque vienen de plantas y frutas. Muy importante eso. ¿Por cuál iba? Que se me olvidó. Pues la última, creo. No son compatibles con, son compatibles, perdón. Son compatibles con todos los tipos de piel. Por esa es la razón que no lo usamos en los animales. Porque obviamente si tú lo pruebas en un animal no va a ver, no va a ser el mismo efecto que lo hacen en una piel de humanos. Por eso es muy importante saber qué tipo de productos tú estás utilizando. Porque todos los productos que tú utilizas o en tu piel o en tu cabello van directamente a tu sangre, a tu cuerpo. Eso que es muy importante lo que usted se pone en su piel. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir compartiendo con nosotros. Espero sigan disfrutando de toda la variedad que tiene aquí tu canal musical.